La Alhambra va a recuperar el cultivo de la zafrán en las huertas medievales del Generalife. Se trata de uno de los cultivos más antiguos de la humanidad que se va a reintroducir gracias a un proyecto de la Universidad de Córdoba y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida a Zafrán, La Mancha. Esta mañana han comenzado ya las labores de siembra. La reintroducción de la zafrán en el Generalife ha empezado con la preparación del terreno para sembrar 80 kilos de bulbos de esta especie. Utilizada como condimento y también como tinte, se valoran además sus propiedades terapéuticas y su capacidad antioxidante. Con su presencia en las huertas del Generalife, se recupera un cultivo tradicional e histórico muy demandado en época andalusí. Queremos recuperar ese cultivo aquí, hacerlo de la mano de la Universidad de Córdoba, también de la denominación de origen de Castilla-La Mancha, que en España es la que conserva esa tradición como uno de los azafranes de más calidad a nivel internacional. La denomación de origen ha sido el salvavidas de este cultivo, que aunque parezca mentira, a principios del siglo XX se manejaban 105.000 kilos, estamos hablando de 105 toneladas, y en el año 2014 no llegan a 2.000 kilos. Entonces, si no hubiese existido la DOPE, seguramente eso hubiese desaparecido completamente. Durante el mes de septiembre se realizarán sobre todo labores de despedregado y asurcado para plantar los bulbos de azafrán. La floración será en otoño y de cada flor se extraerán tres filamentos, aunque será necesario un mes más para apreciar las cualidades gustativas de esta especie.